Andrés, pues aquí estamos los amigos desertores de California, aquí con nuestros compas Los solicitados, compas, y puro live break, el corregazo de Texas State Serafín Zambada, ánimo viejo Vámonos, márcale viejo Para el corrido comenzaré sobre la acomodado, va de lado En el rostro y trece por lo siguiente fue que me agarraron, aquí andamos Atirante con mi tío Guti, también mi tío Lalo Todo semana de pasar un rato en el salado, festejando Para mis amigos Serafín y soy hijo del mayo y muy honrado De ser un Zambada, orgulloso todo el tiempo de estado Esperamos a Gordó y también al niño Vicente, muy presente Mi cara de bajo y el puñado chavo feliz, firmes están siempre Y eso no nos quema pues el árbol a todos siempre protege Recuerdo el pasado de los tiempos en aeronomía, me divertía Partido de su querido, no sé que ahí viene la la tomo con la cneca Sé muy bien que todo se está firme aquí con la solteriza Como yo, Angélica de Guadalajara, cuando yo saludo, no presumo Ciudadano americano, pero aquí en Culiche andamos transitando Y en el alamo y en el salado donde pueden encontrarnos ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Saludita viejones! ¡Yuh! ¡Ay no más quedó! ¡Ay quedó viejón! ¡Saludita!